¿Cómo está la moral del pueblo revolucionario? Las mujeres revolucionarias, ¿dónde están? Los hombres revolucionarios Ganamos, Gladys Ganamos, pegamos una a los hombres, al fin Claro ¿Dónde están los hombres revolucionarios? No hay discusión No, no, vamos a dejar eso, ¿sí? ¿Un chance más? Está bien, un chance ¿Dónde están los hombres revolucionarios? Ganamos, ya ganamos ¿Dónde están las mujeres revolucionarias? ¡Gan! Nosotros no ganamos, pero ni haciendo trampa, pues La mujer es vanguardia de la revolución bolivariana La mujer venezolana, la mujer humilde Y el hombre, ahí estamos, para cumplir las órdenes Quiero saludar a todo nuestro pueblo Venimos de una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente Donde nuestro hermano vicepresidente del área económica, Tarela Isami Presentó unas propuestas enviadas por el hermano presidente El presidente Nicolás Maduro Sobre el tema De recaudación fiscal Lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta e IVA Y la Asamblea Nacional Constituyente Hoy de manera Absoluta, total Integral Ha levantado las dos manos Para darle apoyo solidario A las propuestas presentadas en el programa De recuperación, crecimiento Y bienestar y prosperidad económica Nosotros En verdad nos sentimos Orgullosos de estar con este grupo de mujeres y de hombres Que fueron electos por el pueblo Para acompañar a la revolución bolivariana Y para no traicionar jamás a este pueblo Que está hoy en la calle Y quiero Hoy recordar 30 de julio Del año 2017 Es importante que tengamos ¿Tembló? ¿Sí? ¿Y dónde estaba yo pues? ¿Tembló? Bueno eso es La revolución bolivariana Que está diciéndole al mundo A comprar par gata Que lo que viene es oro Y yo pensé que Que Gladys me estaba empujando aquí Miren Recordaba yo El 30 de julio Del año 2017 Ese día De ese año De esa semana Venezuela Venezuela Arrancó con la contraofensiva revolucionaria En la política El contraataque revolucionario En la política Tiene como fecha de inicio 30 de julio de 2017 Ha sido necesario Ha sido necesario Un poco Más de un año Un poquito más de un año Para la estabilidad política Una derecha Desaparecida Una derecha Una derecha Que parece un boxeador Al borde del knockout Sin reflejos de ningún tipo Dividida Fraccionada Una derecha Egoísta Personalista En un año Han desaparecido Del escenario político Venezolano Sin presentarle al país Ni una sola propuesta Una propuesta De gobierno Verdadera Su única propuesta Ha sido la violencia Y la última expresión De esa propuesta Fue el magnicidio En grado de frustración Contra nuestro hermano Presidente Nicolás Maduro 30 de julio Contraataque Revolucionario En la política Pasamos a la contraofensiva 20 de agosto Un año después Un poquitico Más de un año Nosotros estamos pasando Al contraataque En el área económica De la República Bolivariana De Venezuela Hemos aguantado De todo A este pueblo Hay que darle un aplauso Al pueblo de Venezuela A las mujeres A las madres A los jóvenes Han aguantado De todo ¿Quién vio la pelea De Mohamed Ali Con George Foreman? Vean Búsquenla Muchachos Búsquenla Mohamed Ali Era un genio Era un boxeador Y era un genio De una inteligencia superior Él no se llamaba Mohamed Ali Para que sepan Se llamaba Clasius Clay Era hijo de esclavos Nieto de esclavos Y el Clay Era el apellido De sus amos De sus amos O de los amos De sus abuelos De los que lo esclavizaron Y él dijo Yo no soy esclavo Yo no me llamo Clasius Clay Y se cambió el nombre Mohamed Ali No quiso ir Al frente de la guerra A Vietnam Cuando lo mandó Lo mandó al ejército De Estados Unidos Y le costó Dos años Al menos de cárcel Y persecución Durante toda la vida Un tipo muy inteligente Se encerró Con George Foreman En un ring George Foreman Al que se le paraba Al lado No le duraba Tres rounds Los destrozaba Y Mohamed Ali Se metió en un ring Con George Foreman Creo que fue en Zaire ¿Verdad? En Zaire Siete rounds Contra las cuerdas Mohamed Ali Siete rounds Y cuando Mohamed Ali Salió a pelear Golpeado Aguantó de todo Pasó al contraataque Y George Foreman Rodó Ese es el pueblo De Venezuela Un pueblo Que ha aguantado De todo Ha aguantado Mil ataques Ha sido Sometido A todas las presiones Del mundo Y hoy El pueblo Revolucionario Junto a Nicolás Pasa la contraofensiva En el área económica Para triunfar Y derrotar Al capitalismo No tengamos dudas Que va a ser así Nosotros somos buenos Al contraataque La derecha Lo sabe La derecha lo sabe Ellos dicen ahorita O paramos a Nicolás Ahorita O no Los vamos a quitar De encima En 50 años 50 50 Qué optimistas ¿Qué optimistas? 50 mil ¿Ah? 50 mil No Dentro de 200 años Venezuela será gobernado Por una revolucionaria Por un revolucionario No volverán a gobernar No volverán a gobernar No volverán a gobernar más nunca Este país Señores de la oligarquía Venezolana No volverán a gobernar más nunca 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 Ellos saben Que somos muy buenos Al contraataque Se lo hemos demostrado En muchas ocasiones Desde aquel 27 y 28 de febrero Cuando el pueblo fue masacrado Desde aquel 4 de febrero del año 92 De aquel por ahora O el 27 de noviembre Nuestro pueblo Ha demostrado una gran capacidad De pasar al contraataque 11 de abril del año 2002 La derecha tumbó Al compañero Al comandante Hugo Chávez Lo tumbó La burguesía Y se fueron a celebrar Con whisky Por allá Por el ministerio de la defensa Y que hizo nuestro pueblo Ese pueblo valiente Organizado Junto con nuestra fuerza armada Nacional bolivariana Fue a la calle Y dijo Queremos ver a Chávez Queremos que aquí Este Hugo Chávez Con nosotros Aquí está Aristóbulo Que marchó con nosotros Tiene con su eje ministro Y se escapó Porque en verdad Nosotros estábamos En la sesión Y estábamos chinguitos Por venir para la marcha Terminando lo que teníamos Que aprobar ahí rápidamente Porque teníamos una marcha Y una cita con el pueblo De Venezuela Pero le decía Que somos buenos En la contraofensiva Ellos lo saben Ellos lo saben Los agarramos El 30 de julio Y nos los hemos soltado Hoy El espectáculo Que ellos dieron En la asamblea Ustedes vieron El espectáculo Que dieron En la asamblea Nacional burguesa Fueron 37 Y terminaron peleando Entre ellos El señor ese Que es presidente De la asamblea En desacato Decía Muchachos Pórtense bien El mundo nos está viendo Por favor Qué vergüenza Dios mío Pero qué nos va a dar pena A nosotros En esa asamblea Nacional burguesa Si la semana pasada Un señor se desnudó ahí Se desnudó Como una gran expresión De iniciativa política El tipo se desnudó Pena debería darles Vergüenza debería darles Por eso hermanos y hermanas Hoy Más que nunca La revolución bolivariana Nos necesita unidos A todos Y unidas Nos necesita cada día Más unidos A cada uno de nosotros Aquí no pueden privar Intereses particulares De ningún tipo Aquí no pueden privar Ningún tipo de propuesta Política Distinta al bienestar Del pueblo El compañero Nicolás Maduro Ha demostrado En estos cinco años De ataque inclemente Desde el primer momento Que llegó a la presidencia Ha demostrado temple Les ha demostrado a ellos Cómo se trabaja en la política Ellos lo subestimaron Y cuando se dieron cuenta Estaban sentados En la República Dominicana Ellos lo subestimaron Subestimaron ahora En lo económico Y andan chillando Porque solo es medio petro ¿Quién los entiende? No Le hablan a su pueblo Se hablan ellos mismos A sus intereses ¿Por qué la derecha Está como está? Por los grupos ¿Por qué la derecha Está como está? Por los intereses De facciones De pedacitos Que están allí No hay un liderazgo No hay quien se atreva A decirle al pueblo Lo que está pasando ¿Quiénes salen hoy A protestar Contra el programa Presentado por Nicolás Maduro? Fede Cámara La CTV Si La CTV Aunque ustedes no lo crean Muchachos Muchachas Los más jóvenes Aquí había una cosa Que se llamaba La CTV Que era Una Un apéndice De acción democrática Con los trabajadores Salió por ahí hablando ¿Saben quién falta? No La jerarquía eclesiástica No No falta mucho Que salgan ellos hablando Ellos Que se confabularon El 11 de abril Hicieron una fiesta Por allá Una reunión En una cosa Que se llama X sitio Ahí firmaron Un documento Fede Cámara La CTV Y la jerarquía eclesiástica Acto de gobernabilidad Una vez que saliera Hugo Chávez Hoy andan con una vaina Que se llama Transición La única transición Que hay en Venezuela Es la transición Al socialismo No hay transición A más nada Sino transición Al socialismo Que Yo se los voy a decir Con tiempo Señores de la amargura Y con esto Y con esto invito A todos los venezolanos Y las venezolanas Sean chavistas o no Con sus locuras Con su bloqueo Han impedido Que la revolución Avance a más velocidad Pero eso no quiere decir Que nosotros Nos vamos a desviar Del proyecto bolivariano Revolucionario socialista No Cuando comience ese avance Nuevamente No se quejen Hoy la asamblea nacional Constituyente Acaba de aprobar Unas leyes Si hace falta Aprobar las leyes Que sean necesarias Nosotros las aprobaremos En función del bienestar De nuestro pueblo Ahora Ahora hermanos y hermanas Este programa No es para ser ejecutado Solo por el presidente De la república Solo por el poder ejecutivo ¿Saben quién es el principal Ejecutor de este programa De recuperación Crecimiento Y prosperidad económica? El pueblo de Venezuela Y yo los invito Pero además del pueblo Del pueblo que es el poder máximo Todos los demás Tenemos que meternos ahí Todos los constituyentes Mujeres y hombres Los gobernadores Las gobernadoras Los alcaldes De todos los municipios De Venezuela Los concejales Las comunas El Partido Socialista Unido de Venezuela El gran polo patriótico Los movimientos sociales Las mujeres Los jóvenes ¿Por qué? Porque ahí anda La derecha enloquecida Hoy convocaron Yo no sé a qué convocaron Nadie sabe Porque ahí nadie Da la cara Uno dice una cosa Y el otro Lo desmiente al instante De manera Que uno no sabe A qué convocaron hoy Pero lo que hayan convocado Se les fue a las manos Otra vez Desde el 2013 Ellos 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 La derecha Venezolana Su locura Fe de cámara Fe de cámara Fe de cámaras Andan ya Diciéndole a su gente No Nosotros no estamos convocando A ningún paro El que quiera cerrar Que cierre Se los estamos advirtiendo Con mucha antelación Lo que está Ha presentado Nicolás Maduro Es para todos los venezolanos Y todas las venezolanas Porque si no fuese Si fuese solo para los chavistas Escuchen esto El presidente Ha asumido El pago En los próximos Tres meses De toda la población Económicamente activa Que son alrededor De 15 millones De venezolanos Chavistas Y no chavistas ¿Por qué mecanismo? Por la vía De la nómina De las empresas Pero vamos nosotros A confiar En esos empresarios Que aumentaban Los precios Todos los días Sin respetar al pueblo Ah Ahí es donde debemos Ir a fondo Con el carnet De la patria Ahí Están incluidos Los opositores Y los chavistas Está incluido Todo el pueblo De Venezuela ¿Ah? Ahora Hoy se reunió Tarek Y el equipo económico Con unos empresarios Sobre todo El tema Agroindustrial Se reunieron hoy Y firmaron Un documento Para la fijación De los precios Hermanos y hermanas Nos corresponde a nosotros Donde haya Violación De esos precios Nos vamos Con la Guardia Nacional Con el 6CPC Con el SEBIN Con el DIN Con el que tengamos Que irnos Allá al sitio Allá al sitio ¿Por qué? Porque los comerciantes Se la dan de vivo Entonces yo le digo Usted tiene una multa De 100 millones ¿Qué hacen ellos Con eso? Agarran y le aumentan El precio Para que el pueblo Pague los 100 millones La única manera Que ellos entiendan Que esto es en serio Es si los agarramos Y los llevamos presos Para que vayan a responder Ante la justicia No es por la vía De la multa Yo invito A todo nuestro pueblo Invito al Partido Socialista Unido de Venezuela Invito a la mujer Al hombre Al campesino Al trabajador Invito A los que no tienen trabajo Esta es la oportunidad Que se nos ha presentado Para sacar adelante El proyecto bolivariano Y revolucionario Si la derecha Se atraviesa en el camino Tendremos que llevárnosla Por el medio Como un tren A toda velocidad Pero este programa No lo para nadie Este programa Va Nos van a amenazar Por ahí que tienen Un barco Dando vuelta Está bien Yo Les voy a decir Señores del imperialismo Yo les voy a decir Señores del imperialismo Les voy a decir No subestimen Este pueblo humilde No lo vayan a subestimar Yo ayer dije Por ejemplo Que ese barco Debería estar en Puerto Rico Atendiendo a los puertorriqueños Que el gobierno Del imperialismo Los ha abandonado Salió respondiendo El esclavo de los gringos Que tienen allá No, que ellos están muy bien Pregúntan a los puertorriqueños Medio Puerto Rico Está sin luz Si ellos nos quisieran ayudar No estuvieran bloqueando Este país Si ellos quisieran ayudar A Venezuela Estarían permitiendo Que nosotros compráramos Alimentos y medicinas En cualquier parte del mundo No estarían bloqueando Las cuentas de Venezuela Ellos lo que quieren Es tumbar a Maduro Y no van a tumbar a Maduro Se lo juramos No lo van a lograr No han medido Las consecuencias Señores del imperialismo No han medido No han medido las consecuencias ¿Por qué? Porque los socios Que ellos tienen aquí Que son más inectos Que nadie Van y le dicen a ellos No, apenas son 6 millones Que están con Nicolás Mira 6 millones Está bien Vamos a pensar Que le están diciendo la verdad Señores del imperialismo Que le están cayendo a coba ¿Qué van a hacer Con 6 millones de venezolanos? Nos van a matar ¿Y ustedes creen Que estos 6 millones Se van a quedar Con los brazos cruzados? ¿Y ustedes creen Que los pueblos libres Del mundo Se van a quedar Con los brazos cruzados? No Compañeros Están calculando mal Señores del imperialismo Entiéndanlo Aquí hay un presidente Electo por un pueblo El 20 de mayo Ese presidente Está en ejercicio En este momento El 10 de enero Nicolás Maduro Asume nuevamente Para los próximos 6 años Entiéndanlo Es con Nicolás Maduro Con la revolución bolivariana Con nuestro pueblo Con quien ustedes Tienen que hablar ¡Están bonitos! ¡Están bonitos! ¡Están bonitos! ¡Están bonitos! Hubo un amigo de ellos Que le dijo Que nosotros A ellos les dijo Que nosotros No nos íbamos a rendir Les dijo Ese pueblo Es como Vietnam No, no Nosotros somos Como Chávez Somos como Bolívar Somos como Juana Ramírez La avanzadora Somos como José Facamejo Somos como Huaycaipuro Somos como José Leonardo Chirino Somos un pueblo Que está en la calle Decidido a ser libre Y nada ni nadie Nos va a detener Nada ni nadie Hermanos y hermanas El mayor antídoto Contra la derecha Es la movilización popular Todos los estados Todos los municipios El Partido Socialista Unido de Venezuela Pendientes Ojalá que no se les ocurra Ninguna locura Pero pendiente Rodilla en tierra Como dijo el comandante Hugo Chávez Fusil al hombro Y bayoneta calada Con el borral de Chávez En la espalda Dispuesto a dar la batalla Donde quiera la burguesía Venezolana Que viva la revolución Bolivariana Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva Chávez Que viva Maduro Que viva el pueblo Venezolano Que viva la patria Independencia Y patria socialista Bien ha sido el discurso De Diosdado Cabello Rondón Y parte de las autoridades Del gabinete ministerial De la dirección nacional Del Partido Socialista Unido de Venezuela En esta gran movilización De respaldo A las acciones económicas Que ha emprendido El Ejecutivo Nacional Ha dicho Diosdado Cabello Rondón Que este si es Un contraataque económico Ya lo dio la revolución Bolivariana El contraataque político Durante el año 2017 Con la elección De la Asamblea Nacional Constituyente Inicia en Venezuela Un contraataque En materia económica Ha llamado al pueblo A la movilización permanente A denunciar A los especuladores Es parte entonces Del ambiente En este punto final De la gran movilización En respaldo A las acciones económicas Del presidente De la República Nicolás Maduro Moros Con este ambiente Nosotros retornamos El contacto Adelante Gracias De la Asamblea JBod No. En el caso de la cara